Bueno, estamos aquí en nuestra pequeña cabaña, esa es nuestra cama, y hemos descubierto que justo enfrente habitan unos seres, vamos a intentar alumbrarlos, ese es uno de ellos, y el otro está ahí, voy a poner mi mano, bueno, espérate, porque mira lo que hay allá arriba, que está Spiderman ahí, Spiderman y sus primas, cuidado porque son tres, pero esto es terrible, roja, iba a acercar la mano, para que se viera el tamaño de la arácnida, pero, mira, estoy enfocando la araña por un lado y la babosa por otro, la babosa sí que me atrevo a acercarme, fíjate mi mano, que es como mi dedo de larga, el tema es que se encogen, mira, mira esta, es más larga que mi dedo, es asqueroso, y la araña es jodidamente enorme, y ahí hay tres, bueno, cuatro arañas, vamos a intentar, hola cariños, hola pequeñinas, bueno, pues aquí están las arañas, nuestras cosas, y la cama, más o menos, pues lo que se diría en otros tiempos una abrazada, que es del codo a mi mano, y toda esa fauna, cada noche ahí, de momento nadie se ha metido con nosotros, ni nosotros pensamos meternos con estos seres tan pacíficos, estas babosas son bastante bonitas, si tenemos en cuenta que hay otras que son de de una especie de color, naranja radioactivo, voy a, no, no la voy a tocar, son unos seres realmente babosos, en fin, una de las aventurillas de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!